De nuevo tenemos la posibilidad de conversar con la doctora Laurie Ann Jiménez Phoebe, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues escritora también. Oigan, no saben el éxito que ha tenido su libro desde que, no es por presumir, pero aquí lo presentó por primera vez, ¿eh? Pero ya va en la tercera reimpresión, el libro de un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, editorial Planeta, que escribió la doctora, y pues a partir de su publicación desde enero pasado, se ha convertido en un fenómeno editorial. ¿Saben qué me gustó? Y le digo, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gusto en saludarla de nuevo. Es que yo vuelvo a tomar su libro, porque en verdad me gusta, porque más allá de sus conocimientos científicos y la experiencia que usted tiene en su trabajo en la medicina de toda la vida, tiene datos duros. No son suposiciones, no. No, este, fechas, palabras exactas, citas exactas, contradicciones del señor López-Gatell, y hoy está muy molesto porque dice que los medios tenemos la culpa de ser tanto escándalo como si nosotros inventáramos que hay 200 mil, 211 muertos que sabemos que son más, y todavía se ofenden. Debería darles vergüenza, pero bueno, eso lo digo yo a título personal. Pero felicidades porque el libro está teniendo éxito. ¿Sabe por qué me da gusto que tenga éxito el libro? Porque nos estamos informando más, porque darnos cuenta de la realidad nos hace enojarnos y exigir. Tenemos derecho a exigir, son nuestros empleados. Tienen que hacer bien su trabajo y no lo están haciendo bien, doctora. Ayer en Tabasco tenían las vacunas a la gente horas en las filas bajo el sol de Tabasco a 40 grados. Y perdonen, regrésense porque no hay jeringas, no puede ser tanta ineptitud, por Dios. No sabe el coraje que me dio ver a tanta gente pasándola tan mal ahí, y el gobernador les pide un poco de paciencia. O sea, en fin, por eso es importante su libro, y escucharla también a usted en todos los medios de comunicación para que tomemos nota y nos demos cuenta y exijamos que hagan bien su trabajo, doctora Lorian. ¿Cómo ve lo que está pasando, pues? Híjole, pues bueno, le agradezco muchísimo sus palabras. Sí, yo, pues esa era la intención del libro, ¿no? Que sirviera como un testimonio para saber qué es lo que nos ha traído a este punto, para saber exactamente cuáles han sido los errores, las acciones y demás, y que se pueda, pues no solamente eventualmente, hacer que se rinda cuentas por lo que aquí ha pasado, sino también tener una documentación histórica de qué ha llevado a tantos mexicanos a morir innecesariamente en este periodo, ¿no? Sí, es increíblemente triste, vergonzoso, lamentable. Yo creo que el doctor López-Gatell, en su afán, o esta actitud tan soberbia que él ha tenido durante todo este año, creo que no se da cuenta de lo mucho que lastima a las familias que tienen, que han perdido seres queridos, y son muchísimas, son centenas de miles de familias mexicanas. El día de ayer él está haciendo, queriendo responsabilizar de alguna manera tan absurda a los medios de comunicación, utilizando esta misma muletilla, que tanta gente que sigue políticamente al partido de Morena, ¿no? No, utilizan tanto, ¿no? Esto de lucrando con la tristeza, lucrando con el dolor. Bueno, los medios de comunicación no lucran ni con la tristeza ni con el dolor de nadie. Los medios de comunicación es su responsabilidad, obligación, y además es la definición misma de su quehacer, el informar de lo que está ocurriendo. Este hombre quiere que se deje de hablar de los muertos que se han dado a consecuencia de las decisiones que él ha tomado. Así es. Y yo me pregunto si no se cuestiona lo frustrante, doloroso que debe ser. Es como una revictimización de los deudos, ¿no? No solamente sus familiares, seres queridos, aquellos que hemos perdido amigos, colegas, compañeros, que esa noche lo único que nos queda es escucharlo a él o al doctor Alomía o a Ricardo Cortés, recitarnos los números y la gente muere con esta violencia que implica el anonimato de convertirse en nada más que una cifra más, que parece que a nadie le importa, ¿verdad? Ahora no solamente es una cifra más anónima, el padre de alguien, el hijo de alguien. Ahora quiere que se deje de hablar de las cifras. No se entiende, no se entiende esta lógica, esta ilógica que maneja el señor. Ilógica. Oiga, doctora, ¿es cierto que ha recibido usted amenazas, intimidaciones? ¿Es cierto o no? Sí, lamentablemente, he recibido, sí, muchos ataques a campañas de disfamación. Y ahora, tristemente, sí, un poquito más preocupante este tipo de amenazas de muerte, diciéndome que me van a poner un tiro cuando salga a la calle, que merezco morirme, etc. O sea, una serie de cosas muy preocupantes que yo creo que la gente... ¿Cómo le llegan estas amenazas? ¿Por teléfono? ¿O en su WhatsApp? ¿O cartas a su casa? ¿O todas esas formas? No, por redes sociales, principalmente por mensajes directos en redes sociales, los que son menos cuidados. Se ve que es gente... Bueno, es que eso es lo que no se sabe, ¿verdad? Sí se sabe. Si puede uno ignorarlo o no. Permítame, doctora. Bueno, yo no quería o no quiero, pues, estar hablando reiteradamente de esta situación porque no quiero que se pierda de vista del punto que es importante. Es decir, yo soy inconsecuente aquí, ¿no? O sea, no soy yo lo que importa y centrar la atención en mí. Pero también pasa esto, cuando algo así está ocurriendo, no se sabe qué tanto es realmente, pues, estos bots que sabemos que el gobierno paga para, pues, hacer campañas de difamación. Exactamente, pero no está de más, doctora, permítame que le diga, no, no, no subestime estas amenazas porque yo pienso que debería levantar un acta seriamente ante la fiscalía y recibir protección o que de plano, no sé, no sé hacer algo, doctora, no echen saco roto esto porque sabemos que a veces estas amenazas sí se cumplen y no quisiéramos que se cumpliera con nadie y menos con usted en esta circunstancia en la que está exponiéndonos de una manera sencilla y clara con datos duros, pues, la circunstancia que estamos viviendo, y viniendo de usted una científica con doctorado en ciencias médicas, pues, la escala, aunque han pretendido descalificarla también, pero, en fin. Doctora, ¿es inevitable la tercera ola? Desafortunadamente, así parece, sí. Es decir, es como, es algo muy extraño, países como México, como Brasil, como otros países, ¿verdad?, en donde los esfuerzos de contención o la estrategia de control de la pandemia no se han centrado en disminuir la propagación de los contagios en la comunidad. Lo que ocurre con este tipo de escaladas es que se genera como si fuera una ola que viene en camino, ¿no? Ahorita todos los indicadores nos están mostrando que lo que está ocurriendo en Sudamérica, en la mayor parte de los países de Sudamérica, incluyendo Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, y muy importantemente Brasil, que ahora es el epicentro de la pandemia a nivel mundial, ¿verdad? Es como una ola de tsunami que, pues, ya viene para acá y nos va a azotar en unas semanas. Entonces, claro, después se va a hacer como ahora se hace, ¿no?, ayer el doctor López Gartel, dentro de sus lamentables declaraciones, una de las que hizo fue decir, pues, que aquí tenemos muchos diabéticos, hipertensos, obesos. Sí, sí, ahora nosotros tenemos la culpa por ser diabéticos porque él hace bien su trabajo. Nos morimos porque somos diabéticos, ¿no?, porque él no haga bien su trabajo. Sí, sí, es desviar siempre la atención y ahora incluso los enfermos son los que tienen la culpa, ¿verdad? Sí, sí, nosotros tenemos la culpa. Pero ahora lo que va a ocurrir es regresando, va a decir, es que la gente se fue de vacaciones y fue por eso. Lamentablemente no es así. Sí, es decir, la ola del tsunami ya viene para acá, lo sabemos. ¿Y con variantes, doctora? Se da precisamente por las variantes. Ocurrió un fenómeno muy interesante en el Amazonas, en Brasil, un poblado en donde ya más del 80% de la población había sido infectada, se creía que esta población ya tenía inmunidad de rebaño. Sí, pero es que ahora se dispersan entre nosotros las variantes del virus que son más contagiosas, potencialmente más virulentas, son más problemáticas en general. Cuando esta variante, la que tiene Brasil, es una variante que se conoce como P1, cuando esta variante brasileña se comenzó a volver prevalente en la población, incluso estas poblaciones del Amazonas, como fue Manaus, que ya tenían a una proporción tan amplia de su población que había sido infectada, vuelve a colapsar los sistemas de salud, vuelven a infectar a las personas, es decir, y a morir, desde luego, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo ahorita, y es en muchos países del mundo, la India está mostrando esto mismo, Turquía, Italia, ahora Alemania, Francia, muchos países europeos han vuelto al confinamiento nacional masivo, incluido, y esto cabe destacarlo, Chile. Chile es uno de los países que mejor está vacunando a nivel mundial. Tiene una campaña extraordinaria de vacunación. Sí, de que se puede, se puede. La cosa es que se organicen, bueno, primero que supieran hacerlo, ¿no? Ahí están las vacunas guardadas. Así es. O le comentaba al auditorio, ah, pues ya le decía usted, ayer en Tabasco, estaban las vacunas, pero no había jeringas. No, bueno. Increíble, increíble. Pero a lo que voy es, por ejemplo, incluso Chile, que empezaron a vacunar y la vacunación va muy bien, pero les agarró en una parte de una escalada muy pronunciada en sus contagios, precisamente mediada por la dispersión de estas variantes del virus. Y con todo, la vacunación no la pueden detener. Por eso urge que se apliquen las vacunas que ya tenemos, ¿no, doctora? Sí, sí, claro. Urge que la vacunación vaya lo más rápido posible. Pero ahorita, para detener esto que está ocurriendo, que va a ocurrir y que parece que podría llegar a ser más problemático que lo que vimos a finales del año pasado, principios de este año, es que se establezcan las medidas necesarias para detener la propagación del virus. Eso es lo que puede impactar de forma más inmediata en reducir la cantidad de enfermos y de muertes. La vacunación es algo que va a tener un efecto a mediano y a largo plazo, ¿no? Para el ritmo que vamos nosotros, pues va a ser a largo plazo, ¿no? Ahora, eh... Pero ahorita no es un efecto inmediato. Usted, exactamente, usted leía que usted decía que en tres o cuatro semanas México va a enfrentar la tercera ola. El doctor López-Gatell dio algunas recomendaciones de veras que, pues, cuando pienso, no sé qué diga usted, la recomendación principal y única sería no salgan, no salgan, este... Y punto, porque mientras más salgamos y nos expongamos, pues, más riesgos corremos, ¿no, doctora? Es exactamente lo que está diciendo, porque, a ver, la ola ya viene para acá, nos va a azotar, pero de nosotros y del gobierno, de las acciones gubernamentales y de las acciones que tomemos nosotros como población, va a depender qué tan bien o mal nos azote. Entonces, ya viene esto para acá, pero puede convertirse en algo realmente y muy dramático si a esto le sumamos la movilidad por Semana Santa, la relajación de medidas preventivas, etc. Entonces, sí, en lugar de darnos un decálogo en donde nos dice que, cómo podemos, nos da permiso para irnos de vacaciones de Semana Santa, el subsecretario de Salud debió haber tenido la responsabilidad. Es que él se va a ir también, ¿y ya con qué cara nos dice que no si él se va a ir también? Como de todas maneras se fue según él a escondidas y lo descubrimos. Entonces, váyanse, pero con cuidado, nos da recomendaciones. Qué irresponsable, por Dios. Muy irresponsable, porque ahorita, pues, no estaba para darnos consejos de viaje, estaba para sentar normas y decir, se nos viene encima una escalada nueva que puede llevar al colapso de los hospitales como está pasando en Brasil a nivel nacional, que nos puede escalar esto a otros 100 mil muertos en los próximos tres meses. Es así de grave lo que va a pasar. Entonces, en lugar de darnos recomendaciones de viaje, debió haber sentado normas estrictas para decir, ahorita no se movilicen, porque lo que está pasando se va a hacer mucho peor si encima de todo la gente sale de viaje, ¿no? Ay, doctora, pues, qué bueno que la volvemos a escuchar. Qué bueno que el libro se está vendiendo porque quiere decir que se está leyendo y porque quiere decir que estamos aprendiendo y a darnos cuenta más allá de la tibieza con la que se ha actuado en el país ante esta circunstancia. Y qué bueno que volvimos a platicar con usted, pero ya va en la tercera reimpresión, entonces, de un daño irreparable, ¿verdad? Ya vamos en la cuarta. Ándale, yo me quedo en la tercera. Pasamos a la cuarta. La cuarta reimpresión, afortunadamente, sí. Sí, es que corremos la voz de que, verdad, a mí me ilustró muchísimo. Lo tengo como libro de cabecera porque tiene información científica, como usted, con doctorado en ciencias, pero también contextualiza con datos duros, pone ejemplo de otras partes del mundo y a fin de cuentas, pues, es para tomarlo muy, muy, muy en serio, más allá de lo que nos diga el señor López-Gatelli, sobre todo con su molestia por los medios de comunicación, lo que nos faltaba, pero en fin. Doctora, como siempre, le agradecemos, doctora Lorian Jiménez-Fibi, coordinadora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias, doctora, y felicidades por el libro. Lástima que se venda tanto, porque quiere decir que realmente nos hace falta información que no nos da el gobierno federal. Sí, Caramba, pues, muchas gracias. Al contrario, Adriana, un placer estar en su programa, como siempre. Muchas gracias, doctora Lorian.